En la teleconferencia de días atrás, realmente agradecerle a Julián Leunda, quien fue uno de los impulsores de esta reunión, con todos los intendentes y parte del gabinete de obras de planificación y obras de cada municipio, para poder ir viendo cómo avanzaban los proyectos, en qué estado estaban cada proyecto y cuáles eran los pasos, y sacarnos las dudas a cada municipio, a cada secretario de planificación y obras también. Dentro de todas las obras que cargamos, hay algunas obras que avanzaron con más rapidez, que son las obras que van a generar mayor mano de obra y mayor rapidez en la adjudicación de la obra. En ese sentido tenemos lo que es la Plaza de la Mujer, que está emplazada en el barrio San José, tenemos los tres bulevares con intertrabado, que están emplazados uno desde el Boulevard Allende, Boulevard Roca y Boulevard Brown. También tenemos, pensando en la pospandemia, todo lo que es la vicisenda periurbana. Fueron algunos de los proyectos que tenemos cargados, no quiere decir que son los prioritarios para nuestra ciudad, sino que quiere decir que hoy son proyectos que entraban dentro del costo que nos había dado para este segundo semestre de Nación, que eran los 60 millones, y pensando en que se genere mayor mano de obra. Y las obras de saneamiento, digamos, tanto de agua como cloacas van a ir por Elenosa. Que en ese sentido nosotros estamos avanzando en lo que es la obra de pre-sedimentadores y la red cloacal norte. Suponemos que si entre esta semana, semana que viene, logramos firmar el convenio marco, por lo que vamos charlando con los distintos equipos técnicos de Nación, creemos que va a ser así, creemos que en mitad de fines de septiembre tendríamos que estar por lo menos adjudicando o ya teniendo en vista la adjudicación de alguna de las obras.